El secreto de los cofres. Episodio noveno. Los sepulcros. Caminó por la maleza ojeando a cada lado. De pronto su pie chocó con algo rígido, haciéndola caer de bruces sobre una ligera prominencia en el terreno. Allí, sobre la tierra, se dio cuenta que la terraza no era completamente plana, sino interrumpida por la presencia de varios levantamientos. Los machetes brillaron desprendiendo ramas y raíces hasta despejar un área permitiendo la aparición de una roca labrada en su superficie. Continuaron limpiando la piedra y pronto se hizo evidente que estaban sobre una tumba. La niebla se introdujo y en un abrazo delicado envolvió los restos femeninos vestidos con una falda hasta los tobillos, recogida en las caderas y protegida por una túnica corta. Fragmentos de sandalias confeccionadas en fibras vegetales fracturadas por el tiempo cubrían los pequeños huesos de los pies. Siguieron a la siguiente sepultura construida en roca pura. Era el refugio de un aguerrido personal. El escudo elíptico con planchas de madera carcomida, recubierto en hierro y las calzas con perneras de metal, acompañadas por una masa turca de plomo y bronce con aristas cortantes descansaban a su lado. En una tercera sepultura reposaba la osamenta de un caballero vestida con retazos de una manta indígena y pantalones que alguna vez fueran blancos confeccionados en algodón, su cabeza cubierta por un gorro y descanso. Se encontraban frente a los cuerpos de templarios venidos a América siglos antes que Colón. El paraje era más cerrado de lo que hasta ahora habían atravesado. Grandes árboles y gruesos troncos se interponían, dificultando la marcha en una u otra dirección, cubriendo desfiladeros profundos que acechaban la menor distracción. Caer por uno de ellos se sería fatal. El contorno de los picos nevados se levantaba vigilante en las inmediaciones. Se acercaron a una roca ubicada en el centro de la meseta. Lograron desplazar un peñasco para revelar una cubierta rectangular a ras de tierra, fabricada en porfio. La piedra madrigal, como se denominaba por los romanos, con su color sangre irradiaba la luz del sol reflejada en su bruñeda superficie. El cuerpo, preservado de un guerrero templario, apareció. La cabeza resguardada por un casco de metal. Su tórax protegido por la cota de malla cubierta por una magnífica túnica blanca hecha en lino. Una capa con la cruz escarlata pintada en ella y las iniciales J.B.M. cosidas con hilos de oro en una de sus puntas abrigaba todo el cuerpo. En un recinto lateral, dos regias arcas en madera de cedro refugían. En cada una se encontraban cruces templarias esculpidas. Los cofres revelarán sus secretos en América.